Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal La Saludana. Bienvenidas al canal Ana, el poder del maquillaje. Quiero empezar dándole la bienvenida a todas aquellas personas que han ido suscribiendo al canal y poco a poco me van brindando su ayuda para que todo esto sea posible. Gracias a ustedes y para ustedes. Bueno, quiero invitarte a que no te vayas sin suscribirte, ya sabes, lo único que tienes que hacer es aquí presionarle a donde dice subscribe. Y si estás listo, suscrito al canal. Y al ladito se encuentra la campanita de notificaciones, la cual te deja saber cada vez que yo subo videos. Y también no olvides regalarme tu like para dejarme saber que te está gustando el contenido. Me he cerrado la cuenta y les he dejado saber creo que en un par de videos. Yo soy una persona como muy indecisa y por primera vez les traigo aquí. Como les decía, por fin me animé a agarrar mi primera cajita de boxy chart. La primera, el primer mes de octubre fue, ya tenía tiempo que la quería adquirir pero por ser indecisa no lo hacía hasta que por fin. Aquí ya tengo la cajita en la cual sería la primera que me llega. Espero que me gusten los productos y me anime a quedarme con ella. Aún no sé si me voy a quedar con ella por cuánto tiempo. Y si es de que sí me quedo con la suscripción, les estaré traiendo videos y looks y cosas así. Ya me adelanté a abrirla. Pues ya saben, a veces la curiosidad mata al gato. Este, ya es como saben y como han mirado en muchos videos, yo lo sé, saben que trae el precio y los nombres de los productos que trajo. En esta ocasión a mí me trajo una esponja, un body wash infuse buffer. Uy, tan solo al abrirla huele tan bonito. Seguro que un tipo de perfume es como un tipo esponja, jabón, no sé qué será. Aquí déjenme en el comentario si ya lo usaron y si les llegó en su cajita a ustedes. ¿Qué tal les ha funcionado? Porque aunque usamos los mismos productos y incluso tengamos la misma piel, al mismo tipo de piel, no nos trabaja igual y no nos funciona los productos iguales. Bueno, este es el de, es la esponja para el cuerpo y es de cherry de cereza, que para mí no huele a cereza, huele a algo más bonito, más... Es un aroma bien, como que no te molesta. Y tiene un precio de tan solo $20. ¿Se imaginan? $20, ya cuánto más... En sí, mi caja no me salió un $25. Más taxi delivery, pónganle que aproximadamente unos $27 con centavos. So... Con estos productos que trae aquí, la pagamos, ¿verdad? Y yo sé que muchos por eso lo agarran, porque pues sí, como que sí nos conviene. Pero a mí en lo personal no lo agarro nomás porque me gustan como sombras, cosas así. Pero cuando viene a productos de cuidado de la cara, del rostro, lo dudo mucho por mi piel que es... Ya les traeré otro video detalle para que vean que... Y si tal vez ahí yo, yo pienso que tal vez soy la única, pero no sé ustedes, déjenme saber. Porque yo padezco de acné, manchas, piel sensible, grasa. Y ya verán, les traeré un poquito de... Una plática acerca de mi piel y todo lo que tengo que recurrir cuando me funciona una cosa, cuando no me funciona otra. Bueno, otro tema totalmente. Y unas gotas for Sally, que dice suero general e hidratante. So... A ver... No dice si es para piel que ayuda... Es un suero que ayuda a restablecer y humectar la piel. Con su complex único de bajo y alto moléculas. Y trae ácido hidráulico. Por aquí les va a aparecer. Enriquecido con hidratante. Provitamina B5. Que le da la apariencia y elasticidad a la piel. Y mejora su textura. O sea, la manera en que la sientes. Y que te hace ver que te mira más suave que antes. Ojalá y que sea para piel grasosa. Voy a buscar más información. Y... Ay, no, no, no. Espero que sí no funcione. Viene, viene así la botellita. Y esta tan solo tiene un precio de... 24. O sea, tan solo con esos dos productos ya... Regreso a los demás. No lo sé. No, no lo regreso. Sí me he enfiado porque conviene. Y este es un... Algo... Un tinte para los labios. Esta es de la marca Sol Janeiro. De estos productos, la verdad, no he usado... Hasta el día de hoy, creo que no he usado. De esas marcas. O sea, no sé. Miren, me encanta el empaquetado. ¿Cómo viene? No sé. Y aquí trae igual su nombre. Sí, huele como... Como aquí un precio de... 20 dólares. Hasta ahorita en estos tres productos... Les puedo decir que... Lo que me ha convencido hasta ahorita... Son los dos primeros. Este para los labios como... Casi no me entienden. Y enseguida esta. Yo abriéndolos, ¿verdad? Este producto es de la marca... Dice Soft Focus Glow Drops. Son gotas con... Iluminantes. Es Primer. Y... Tan solo con el nombre que diga Glow... A la vez no me animo porque... Ya saben mi problema. Miren. Este. Y no sé. Tan solo... Tan solo... Les digo con el S... Pero al igual... Miren, no sé. Miran brillos, ¿no? Se ve como a rosas... Algo parecido así. Y miren... Sí se ve como... Pero... O sea, se ve como humectante... Como humectado... Pero... ¿Qué dicen? ¿Me animo o no me animo? No sé. Espero que sí. Esas tienen un precio de... 60 dólares. Aquí tenemos todo lo demás... Y tan solo este... Ya pagó como... Digamos dos veces la cajita. So... Si vamos a precios... Conviene. Y me gusta como lo empaquetan. Ya ven. Como boxycharmes en todas las que... Con todas las que adquieren boxycharmes. Y... Creo que ya por último... Y me gusta que vienen bien esponjaditas. Esto y viene bien esponjadita abajo la caja. Miren, no sé si alcancen a ver. Pero... Se siente como... Como que sí las protegen bien, ¿verdad? Y ya por último... Esta paleta de 7. Esta... La paleta editor. La verdad me gusta la manera que viene. Como viene... Como tipo... Plateada. Me gusta su empaque. En el diseño. Y miren. Es así. Es de la marca 7 London. Y... Vamos a ver. Trae su empaque. Pero miren. No se alcancen a ver. Me vino dañada. A pesar de que viene protegida. No sé. Vienen dañados... Como tres. Y los colores, la verdad, están hermosos. No sé. Les digo. No sé. Me vino dañada. Uno, dos, tres. Yo había mirado que los de arriba. Pero no. Es uno de este de arriba. Y estos dos de abajo. Que... Y la mayoría son brillosos. Solo vienen como todos... Cuatro. Cuatro mate. Y... Esta palette. Tiene un precio de... Treinta y dos dólares. So... Está muy bien. Tristemente me llegó dañada. Como les digo. Ojalá haya sido solo la mía. Y pues sí. Esto es... Por este mes, la verdad, pues sí me convenció esto. Especialmente las primeras dos cosas. Que son los que me encantaría ya usar. Probarlas. Y también me tal vez me anime yo a usar las gotitas estas. Porque no sé si miren. Se siente suavecito. Pero no siento grasoso. O sea, bueno. Por este mes, la verdad, que Boxing Charm me convenció. Y sí, esperaré el mes que viene. Ojalá y sí me anime yo a quedarme para... Quedarme toda la suscripción por un buen tiempo. Pero quién sabe. Uno pone y Dios dispone. A la vez no sé. Ojalá y sí. Porque pues estos productos. Tan solo estos... Los dos primeros y tal vez las gotitas con las que probé. Me anime yo a... Estos... Digamos que de 5, o sea yo 3. Pues... Es un... Algo bonito, ¿verdad? Pero a mí no... En cierto punto no me importa. Porque pues yo tengo mis hermanas. Y pues la verdad que me gusta compartirles. Y... Y así le damos uso a todos. Y lo bueno que... Creo que yo y tal... Es mi piel... Yo soy la de exceso de grasa. Le hago mis... Otra hermana que es como... Nomás la T-Zone. Y luego la otra hermana que... Es piel reseca. Y tengo otra hermana que tiene piel mixta. So... Digamos que corrimos con suerte. Bueno. Ese es todo por el día del video de hoy. Espero que les haya gustado. Que no se hayan aburrido. Y que si es así. No olviden dejarme su comentario. O dejarme su like. Para ver... Que les pareció. Y ustedes déjenme aquí abajo. A ver qué producto les llegó a ustedes. Si tuvimos... Déjenme aquí abajo un 5. Si es que llegaron los 5 productos iguales. Déjenme el número de productos que tenemos iguales. Es que... Ahora sí. Me despido. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!